Buenas tardes, estamos en el Centro de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional y en esta oportunidad vamos a reportar las alertas y emergencias ocurridas durante el periodo 15 y 16 de febrero del presente. Tenemos un reporte en el distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, en el departamento de Ancash. A consecuencia de intensas precipitaciones en la zona, se ha incrementado el caudal del río Pomabamba. Precisamente existe la probabilidad de afectación o inundación a la población que está afectada a orillas del río Pomabamba. Asimismo, tenemos otra emergencia registrada en el distrito de Chacas, provincia de Asunción, departamento de Ancash. A consecuencia de las intensas precipitaciones también ha ocurrido un derrumbe. A la fecha no se han registrado todavía las afectaciones. Y el tercer punto que tenemos es un huaico, una activación de quebradas en el distrito de Calango, específicamente en el sector Huancaní. Entonces, esta es la parte de la quebrada, el sector Huancaní. Y hay una población justamente en todo el sector Huancaní que está considerada como una población vulnerable ante una activación de quebradas. Este es el reporte que tenemos desde la Autoridad Nacional del Agua. Estaremos actualizando la información en la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!